¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy acá siguiendo la serie de vídeos de practicar en la casa el lanzamiento de nuestra línea o la presentación de nuestras moscas en los ríos. Pero me voy a quedar con lanzamiento porque muchas veces la gente confunde presentación. En el vídeo anterior vimos cómo practicar precisión y básicamente era apuntarle a algún objeto que hayamos puesto en nuestro patio con la línea. Primero de cerca y en la medida que voy logrando repetir la precisión me voy alejando del lugar poniendo más línea, más línea y asegurándome que la línea o la mosca siempre caiga ahí y en la punta de su típet pongan una lana de color fuerte, ojalá rojo, naranja, para que puedan ver dónde está cayendo. Como yo la perdí, lo que estoy mostrando en la cámara es la punta de la línea, no del líder, la punta de la línea caer en el blanco. Eso fue lo que hice en el vídeo anterior y ahora en este vídeo lo tengo preparado, no sé si se va a ver bien. Acá estoy simulando un obstáculo y el más acá, donde ven en esta cámara, esto de acá, no sé si se va a ver bien en la cámara, es donde está la trucha tomando en superficie o donde está la trucha en profundidad, lo mismo, si quiero llegar con perdigones o con un streamer es lo mismo. Estoy asumiendo que este lugar no es donde está la trucha, recuerden que si es que el río viene desde mi derecha hacia la izquierda, hacia allá, normalmente si la trucha está tomando aquí, en realidad está posicionada más atrás, yo estoy apuntando el lugar donde quiero que caiga la mosca, por lo tanto si es que estoy que quiero que caiga la mosca acá, la trucha debe estar al menos 30 centímetros más atrás, porque si le caigo encima de la cabeza, tampoco va a servir. Entonces, la idea ahora es hacer lo que se llama corrección aérea. La corrección aérea evita hacer la corrección cuando la línea está en el agua, porque cuando la línea está en el agua y quiero corregir algo, ya es demasiado tarde y normalmente cuando hago la corrección en el agua, la mosca la muevo del lugar. Se puede hacer, sí, es una estrategia, sí, pero en estos momentos no estamos viendo esta estrategia, estamos viendo la estrategia de lanzamiento, dado que no estamos en el río, estamos en pandemia y queremos cuidarlo. Entonces, estamos en nuestra casa, en nuestro patio, en el patio de un amigo, les recuerdo que no se recomienda, pero si es que se pueden conseguir algo, si son dos o tres personas no deberían tener problemas, se la dan bien las manos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, este es un obstáculo. Que si el río viene de derecha a izquierda, o sea, hacia allá va la corriente, y yo lanzo y tengo este obstáculo aquí enfrente, el agua va a hacer que la línea pegue en este obstáculo y me la saque de posición. Por lo tanto, quiero evitar el obstáculo. ¿Y cómo lo evito? Voy a dejar un link en la descripción del vídeo, porque aquí ahora filmar los suelos es más complicado. Pero básicamente lo que hacen, vamos a agachar, es en el momento que lanzan hacia adelante, asumiendo que ya practicaron su precisión, una vez que termina el lanzamiento adelante y antes de detener la caña en seco, lo que tienen que hacer es mover la caña hacia un lado. Y eso hace que la punta de la línea siga la trayectoria, pero el resto de la línea siga la trayectoria de la punta. O sea, en la medida que la punta se va moviendo, la línea sigue la trayectoria de la punta de la caña. Eso lo he mencionado en otros vídeos, voy a dejar el link también acá en la descripción del vídeo. Y así pueden evitar obstáculos y llegar con precisión al lugar donde quieren llegar. Entonces voy a lanzar hacia allá y quiero evitar este obstáculo pasándolo por debajo. Con debajo me refiero, asumiendo que el agua corre desde mi derecha hacia la izquierda. No sé cómo lo van a ver ustedes en cámara, pero desde la mano que tiene la caña hacia la mano que no tiene la caña. Hacia allá corre el agua. Entonces, nuevamente me pongo en posición, practico. Recuerden que estoy hipotético, practico que estoy con buena puntería, estoy llegando al lugar donde quiero llegar. Y lo que hago es cambiar la caña al final del lanzamiento y procurar. Cuesta un poco más, obviamente, pero si lo practican, pueden evitar, si se fijan, pueden evitar la obstrucción haciendo lo que se llama. También lo pueden encontrar en YouTube como corrección aérea o mending. Lo pueden encontrar con distintos nombres. Y lo otro que pueden hacer es irse alejando. Lo voy a alejar de la cámara, voy a salir de ahí de escena. Y voy a seguir haciendo lo mismo, solo que desde más lejos. Y si se fijan, me cuesta más. Puedo lograrlo, pero me cuesta más. En el caso de practicar en pasto, todos los lanzamientos que requieren que el anclaje de la línea en el agua, es más complicado hacerlo. Por lo tanto, no vamos a hablar de roll cast ni de lanzamientos similares. Pero sí, ahora lo que les voy a mostrar, me voy a agachar acá otra vez. Para mostrarles que así como lo hice hacia la izquierda, también lo puedo hacer hacia la derecha y obtengo el resultado similar. Muchas veces no hay un obstáculo, pero muchas veces, dado que la corriente va de izquierda, en este caso de derecha a izquierda, quiero generar esa guatita, porque si la corriente es más rápida en este sector, la línea se la va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar, pero como tiene la guata hacia arriba, se va a demorar más en arrastrar mi mosca y voy a tener más tiempo de que la trucha vea bien mi presentación. Así que bueno, esa es la idea, invitarlos a practicar. Aquí el día está lloviendo, pero de todas formas, estamos haciendo estos videos para ustedes, acá en el canal de Simonuca con Mosca. Agradecer a Carlos Astudillo por prestarme su patio, y a mi polola por hacer las conversaciones con Carlos para poder venir a hacer estos cursos, dados que yo vivo en departamento, en el departamento donde vivo no hay patio. Bueno, invitarlos a que practiquen, comentarles, como lo dije al principio, que tienen que, después de practicar, lavar bien su línea para que no se estropee tanto, y recordarles que la práctica hace al maestro. Así que bueno, si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.